de las bienvenidas a Eduardo Yáñez y a su abogada, la licenciada Mariana Gutiérrez Sánchez. Y antes de arrancar esta entrevista, yo tengo algo que decirle a Eduardo Yáñez, porque a lo largo, los conocemos hace muchos años, desde que yo empecé esta carrera, que Eduardo ya pintaba como importante estrella de las telenovelas, y en el ir y venir hubo algo que lastimó a Eduardo, y si te lastimó en ese momento porque era tu señora madre, yo te ofrezco una disculpa como hombre. Creo que como reportero hice lo que tenía yo que hacer, buscar las dos partes, pero yo tengo una madre también y sé lo que duele una madre. Te quiero ofrecer una disculpa porque finalmente estos cuates, estos infelices que trajimos aquí, y que estuvieron sentados aquí y acá, y además finalmente hicieron unos delincuentes. Quiero, Eduardo, por favor, que aceptes una disculpa de hombre, de mí, hacia ti. No como reportero, porque como reportero tuve que buscar las dos partes. No tuve una contestación tuya, pero como Gustavo, te ofrezco una disculpa, Lalo, por favor. Mira, precisamente mi madre me enseñó que nunca hay que guardar rencor a nadie, y no te guardo ningún rencor. Así que acepto tu disculpa y no tengo nada más que decir. Quiero agradecer a todos. Dame la mano, Lalo, que nos conoció hace muchos años. Chorro de años, gracias. Mucha carrera. Pero quiero agradecer, yo creo que eso hay que dejarlo atrás, quiero agradecer a todo tu equipo de trabajo por esa recopilación que yo ni siquiera la tengo. Todo bien padre, ¿no? Está padrísimo, dan ganas de soltar algunas lágrimas por los recuerdos de todas las compañeras, de los compañeros que han participado o que hemos participado juntos en tantas historias que le han llegado al público y los han divertido, los han hecho llorar, los han hecho reír, los han hecho tener aspiraciones, ilusiones. Recuerda que nuestra carrera es justamente aspiracionista y estamos atados al público ahora sí que de sangre a sangre y ellos ven en nosotros a través de nuestros personajes muchas cosas que quizá ellos quisieran lograr. Entonces, estoy muy agradecido con esa recopilación. Estuvo padrísima. Estuvo muy linda. Padrísima. ¿Y sabes qué es lo que le comentaba? De los primeros, en verdad, que logró este camino a Hollywood, veíamos ahí Striptease, veíamos ahí a Demi Moore, veíamos ahí en CSI, o sea, estas series tan importantes y tú marcaste un camino, ¿eh? Pues hay y lo seguiré intentando, ¿no? O sea, yo creo que los actores, hasta el momento que nos morimos, podemos interpretar todo tipo de personajes. Y hay personajes para todas las edades, así que vamos pasando de unas etapas a otras, pero es una suerte seguir en esta profesión que tanto me gusta y que amo con toda mi alma. Claro, Eduardo, ¿sigue habiendo algún miedo para tomar decisiones sobre los proyectos que ocupas? Porque sin duda alguna son tantos años y tantos proyectos que van hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. No tienes ningún proyecto que realmente se haya registrado como una mala decisión. Entonces, cuando viene el siguiente, ¿hay algún miedo? ¿Hay cosas que analizar? ¿Cómo tomas un proyecto? Mira, ahí es donde te puedo decir que los cambios en nosotros los actores son muy variables, ¿no? Y, por ejemplo, hay esa cosa que dicen por ahí que ya se le subió o se ha vuelto payaso o se ha vuelto otro. Lo mismo nosotros cuando estamos leyendo el siguiente proyecto empezamos a cuestionar. Puta, no la voy a cagar en esto, o sea, la voy a regar y voy a escoger un personaje que a lo mejor el público me va a juzgar o me va a criticar, pero es parte de la carrera, ¿no? Y también las buenas decisiones son tinos de tu carrera y las malas decisiones obviamente también son errores de nuestra carrera, pero a todos estamos expuestos. Oye, Lalo, así dañó. Perdón, mi amor. Sí, corazón, perdón. Es maravilloso leer un guión donde sabes que vas a trabajar. Es maravilloso. ¿Te vas enamorando? ¿Mandé? ¿Te vas enamorando de la historia? Totalmente, siempre. Pero hay una, en la cuestión de la actuación hay un dicho por ahí que no juzgues a tu personaje, ¿no? Porque a veces cuando nos volvemos payasones decimos, es que yo no diría esto, es que yo no haría esto. Y todos hemos pasado por eso, pero el escritor cuando estaba escribiendo dijo, este... Él lo va a hacer. Y tenemos que respetarlo. Y como actor, aunque sientas que no lo dirías tú, pues si no eres tú, es el personaje. Entonces tienes que convertirte en ese personaje y decirlo tal cual, aunque suene para unos cursi, otros ridículo. Pero sí, volviendo a tu pregunta, cada proyecto, cada texto que cae en tus manos, que sabes que ya eres parte de él, ¡guau! ¡Qué bonito! Oye, Lalo, vienes acompañado de tu abogada Mariana Gutiérrez, que además te agradezco mucho la intervención, Mariana, para que Yáñez estuviera aquí. O sea, fue parte importante de que Lalo estuviera aquí, gracias Mariana. No, no, gracias. Pero, ¿hay algún proceso legal que están llevando Mariana y tú, Eduardo? Bueno, ¿recuerdas la cagadota que metiste aquí trayendo a esos güeyes que maltrataron a mi mamá? Sí, 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 sí. Pues precisamente Mariana me está defendiendo en la recuperación de ese departamento, porque no solo lastimaron a mi madre, y recuerdas que le tuvieron que amputar un brazo, porque estos güeyes la abusaron y, aparte, invadieron el lugar. O sea, esos fulanos, los fulanos que vinieron aquí, invadieron el lugar. Con pistola en mano, sacaron a Margarita y invadieron el lugar, el departamento que yo le compré a mi mamá hace muchos años. Ese pleito, afortunadamente, me ayudó Ismael Ruiz, que también es parte del equipo de abogados, pero no está en este momento. Rafael, también, donde estén, muchas gracias. Ya tengo la posesión del inmueble, pero ahora estoy pasando por otro pleito, porque la albacea del señor Ernesto Alonso me está peleando este inmueble, sabiendo ella que no le pertenece, sabiendo que me pertenece a mí. Pero las razones que ella tiene no las puedo hablar yo. Yo puedo hablar de mi parte, ¿no? Dime. No, perdón, esta relación contractual, a lo mejor Mariana nos puede decir esta parte, ¿qué está pasando en ese proceso? Bueno, sí. Entre la albacea y Eduardo. Bueno, antes que nada, gracias, Gus, gracias a tu equipo, gracias a tu foro, a tu público, gracias por habernos invitado. Pues mira, la verdad es que sí hay una relación contractual que hubo hace muchos años. La sucesión lo sabía, sin embargo, están queriendo sorprender a las autoridades con engaños, con mentiras, con ciertas artimañas judiciales que en su momento ya haremos lo correspondiente, pero así es, hubo una relación contractual. Ese inmueble no se encuentra dentro de la masa hereditaria de la sucesión, en definitiva, porque ese inmueble ya había salido del patrimonio del señor Ernesto Alonso, porque hubo un contrato. Que me reservo los detalles del mismo para no inviciar el debido procedimiento y respetar un poco las partes de la autoridad. Quiero aclarar que no tiene mucho que nosotros como abogados entramos, diversos abogados contestaron la demanda, sin embargo, estamos coadyuvando a ambas partes y llevando a cabo este procedimiento para que se llegue a la verdad jurídica, ¿no? Y que de verdad estas personas, pues, respeten esa parte de que ese inmueble ya no les pertenece ni a la maraza hereditaria ni a la sucesión que ellos ya promovieron, ¿no? Hace un año aquí presentamos la exclusiva, en de primera mano. Ya hace un año, no manches. Ya va a ser un año, Lalo, cuando, gracias a tus abogados que siguen trabajando contigo, dimos a conocer que ya tenías, después de un juicio, la posesión definitiva del mismo, claro. Y, de hecho, por allá va mi pregunta. En ese momento, cuando dimos a conocer esta situación, se habló de que hay un testigo muy importante que habla de que cuando compra el inmueble, el señor Ernesto Alonso dice que va a quedar en posesión contigo, que está destinado desde el momento de la compra para ti y que tú se lo ibas a pagar. Sí, para mi mamá. Sí, 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 que es Mauro Santoyo, el testigo, que además es el dueño del edificio y que el que vendió este inmueble. ¿Tiene validez legal esto, abogada? Sí, sí, realmente. Definitivamente hay una relación contractual, fue un contrato de compra-venta. Reitero, me omito los detalles porque son cosas que se van a seguir llevando a cabo en el debido procedimiento, porque nos encontramos en otra etapa de pruebas, sin embargo, hay otros temas que se tienen que seguir llevando y prefiero, por respeto a las autoridades y a las estrategias legales, omitirlas. Pero, en definitiva, sí quiero ser muy categórica en ese tema, Adis. El departamento del inmueble no pertenece a la sucesión, no pertenece a la masa hereditaria. Hubo una relación contractual con el señor Eduardo de Áñez, con el exproductor, el señor Ernesto Alonso, y entonces se tiene que respetar como tal, ¿no? Claro, abogada, al estar en este problema legal, Eduardo, ese departamento, ¿qué pasa con él? ¿No lo puede habitar? ¿Se tiene ello? La contraparte tampoco puede tomar decisiones, que se queda como en el limbo, o hasta que se resuelva todo, sigue siendo de Eduardo, hasta que le den la palomita de que se arregló todo. Así es, él tiene la posición legítima, jurídica y material del inmueble, por derechos. Está en discusión la sucesión, les reitero con sus trampas y artimañas que quieren llevar a cabo el tema de que pretenden incluir ese inmueble a la sucesión a la masa hereditaria, pero así es, las cosas están en stand-by hasta que un juez no diga lo contrario. ¿Cuánto tiempo se tarda un proceso de estos? Sí hay tiempos determinados para... Esto lleva tres años, más de tres años. ¿Y las condiciones en las que te entregaron o lograste recuperar ese inmueble? Esa es terrible. Destruido completamente por dentro. Ha hecho pedazos el departamento. Ha hecho pedazos. Además que estos tipos robaron a mi mamá una serie de documentos, fotografías de nosotros cuando éramos chavitos, de sus otros hijos, de mí, documentos que le robaron a mi mamá, porque la tenían prácticamente secuestrada. Oye, Eduardo, tú tienes una buena relación con la heredera del señor Ernesto Alonso. ¿Han hablado de esto? Sí, bueno, yo siempre viviré muy agradecido con esa familia. Quiero mucho a Mari, quiero mucho a Tere, le agradezco mucho. En esa casa se me dio de comer, se me dio pecho, se me ayudó en mi carrera, trabajé yo para ellos muchísimos años. La quiero muchísimo, es una pena y que estemos envueltos en este toma y daca por algo que no tiene sentido. Oye, Lalo, y si Tere Anaya estuviera viendo este programa, ¿qué es el que lo está viendo? Seguro es el que lo está viendo. O si no, lo va a ver. Le van a decir, ¿no? O si no, lo va a ver. ¿Qué le dirías? ¿A ella? No, no, no. Ella y yo acordamos, por el cariño que nos tenemos, nunca hablar de este departamento. Lo cual era como un truco con maña, ¿no? Porque mientras yo no hablaba de esto, del otro, de su parte, o de los que le comieron el cerebro a ella, estaban haciendo movimientos reales y legales para ellos y todo. Mientras yo me quedaba callado y cumplía con mi palabra enfrente con ella. Porque el día que nos reunimos, por cierto que cocina riquísimo, y me invitó a comer, y acordamos que, ¿sabes qué? Yo te adoro, maestra, y no hablemos de este pedo del departamento. Si tú metiste abogados para algo, pues yo también voy a tener mis abogados y que se agarren a madrazos, ¿no? Oye, pero es rara. Es rara esa relación. ¿Mandé? Es rara esa relación. Es rara, ¿no? O sea, pero si así quedó, pues así quedó. Yo no puedo, yo no puedo hacer nada. Es que también una cosa es el agradecimiento, el cariño, el amor, el respeto, y otra cosa es lo justo. O sea, si el departamento es tuyo, es justo, y vas a pelear por lo que es justo, porque al final es fruto de un trabajo, un regalo que le hiciste a la persona más importante de tu vida. Y creo que precisamente por eso, ¿no? Yo digo que... es que no puedo hablar por ella. Pero que ya no mamen, o sea, que ya suelten el rollo, no es de ellos, se acabó. Oye, pero ella se enteró de la existencia de ese departamento porque tú acudiste con ella. Es que no, 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 no. Se enteró porque yo fui al Ministerio Público y me agarró la prensa. Y ahí surgió el reportaje sobre el departamento. Y ahí es como ella se enteró. Ni siquiera estaba... O sea, ella no, o sea, Tere no sabía de la existencia de este departamento. Claro que no, nadie, ningún, nadie, ninguna parte de su familia lo sabía. Y precisamente cuando se enteran es cuando quieren abusar del tema cuando ya no pertenece a la asociación y a la masa hereditaria. Entonces, es donde quieren hacer con engaños, confundir a la autoridad y quererse apropiar de un departamento que ya no les corresponde. Claro. Eso es lo injusto. Es una pena este tema. ¿Hace cuántos años te lo vendió? Mi mamá vivió ahí 30 años. 32 años. Yo tengo 40 años de carrera. O sea, yo a los 8, 7 años empecé a pagar ese departamento. Como a los 10 años de carrera lo terminé de pagar. Me fui a Miami, luego me fui a Los Ángeles. Regresé muchos años, me trajo Emilio La Rosa de regreso. Sí. De ahí Nicandro me dio trabajo, luego Salvador Mejía, luego otra vez Emilio La Rosa. Son los únicos productores con los que he trabajado. Con los que has trabajado después de Ernesto Alonso. Después de Ernesto Alonso, obvio. No, pues él me hizo, ¿no? A él le debo toda mi vida, mi carrera. No solo mi carrera, como trabajo, como mi formación, como persona. Lo agresivo se lo debo a mi mamá, no te preocupes. Sí, pues como tú sabes, mi mamá era celadora. don Ernesto era una dama, era una maravilla, don Ernesto. Yo lo amo, le tengo tanto agradecimiento, no sería nadie si no hubiera sido por él. Y este... Y pues yo regreso a México después de muchos años de haberme ido y lo voy a visitar a él y él ya estaba pues en sus últimas, ¿no? Por decir así. Y este... Yo nunca, ni por aquí me pasó tocar el tema del departamento. O sea, nunca, nunca le pedí un papel, nunca le dije dame un recibo, nunca le dije nada. O sea, no sé por qué, porque ahora sí que... ¿Cómo, cómo? ¿No? Por confianza. Porque hay valores, hay valores que son más importantes que una... que un papel, que un recibo. Exacto, y chale, tú vas a ver a una persona porque la quieres y le agradeces, no porque le vas a pedir algo. ¿Me explicó? Claro. O sea, yo... amén de algunas cosas, todo lo que he tenido en mi vida desde niño, me lo gané con el trabajo. A mí me tocó vender gelatinas, paletas, bolear zapatos. Mi mamá se cagó de risa cuando le llevé mis primeros centavos, que según yo, la iba a ayudar a vivir, ¿no? Le llevé su dinerito y se cagó de la risa, pues claro. Pero este... Sí, a la gente tú la quieres por lo que es contigo, lo que significa en tu vida y tienes que ser agradecido toda la vida. No puedes estar teniendo segundos pensamientos, ¿no? Entonces, jamás pensé que este departamento fuera a ser el motivo de lo que es ahora. ¿Me explicó? Ese conflicto, ¿no? Pero bueno, afortunadamente, aquí la señorita, Mariana, Mariana Gutiérrez. Está poniendo al puro tiro. Mariana Gutiérrez. Mariana Gutiérrez.